¿Cómo crear una cuenta BK sin número de teléfono? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Crear una cuenta en BK o B-Contact sin un número de teléfono es un proceso que puede ser un poco complicado, ya que BK a menudo solicita un número para verificar la cuenta. Sin embargo, hay formas de intentar registrarse sin usar tu número de teléfono personal. Aquí te muestro cómo hacerlo. La primera es usar un número de teléfono virtual. Puedes utilizar un servicio de números de teléfono virtuales. Estos son algunos pasos para hacerlo. Primero elige un servicio de número virtual. Puedes usar servicios como TextNow, Google Voice, Burner o Twilio. Algunos de estos pueden requerir una cuenta, mientras que otros son gratuitos. Luego regístrate en el servicio y obtén un número de teléfono virtual. Luego ve a la página de registro de BK, accede a BK.com y selecciona Registro. Completa el formulario, introduciendo el número de teléfono virtual en el campo correspondiente y después procede con la verificación. BK te enviará un código de verificación al número virtual que proporcionaste. Ingresa ese código en el formulario de registro. También podrás usar un correo electrónico en lugar de teléfono. Si BK te permite registrarte solo con el correo electrónico, esto puede variar. Sigue estos pasos. Accede a BK.com y selecciona Registro. Completa el formulario de registro utilizando un correo electrónico en lugar de un número de teléfono y si te piden un número de teléfono, verifica si puedes omitirlo y continuar con solo el correo electrónico. Y otra opción es crear una cuenta con amigos. Si conoces a alguien que ya tenga una cuenta de BK, pídeles que te ayuden a registrarte usando su número de teléfono. Luego puedes cambiar la información de la cuenta a tu nombre una vez que estés dentro. Como precaución, ten en cuenta que el uso de números de teléfono virtuales puede violar los términos de servicio de BK y la plataforma podría limitar tu cuenta o impedir el acceso en el futuro. Además, asegúrate de no usar servicios que comprometan tu privacidad o seguridad. Y ahora crea la cuenta. Después de haber obtenido el número o la verificación, completa el registro con la información solicitada como nombres, apellidos. Acepta los términos de servicio y haz clic en Registrarse. Siguiendo estos pasos, deberías poder crear una cuenta en BK sin usar tu número de teléfono personal. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.